Bueno, y nos va a contar un poco más de, obviamente, cómo están viviendo la situación en la que vivimos todos. ¿Cómo va? Buen día. Sí, bueno, la situación está medio complicada por ahí. Si bien hay gente por ahí que puede pagar, pero bueno, los alquileres más que nada están medio complicados en algunos alquileres. Y bueno, yo quería presentarlo a Mario, que es Mario Rodé, que es el presidente del Centro Martillero Salto, que con él logramos, hicimos varias, tratamos de movernos como para poder empezar a trabajar, porque se nos estaba complicando con el tema de los pagos de los alquileres y un poco todo eso. Como presidente, entonces, me va a explicar exactamente para que se entienda, si querés te podés bajar un poquito el barbijo, que se entienda a qué se refiere, qué es esto que ustedes quieren conformar, que en realidad se ha visto un poco congelado, obviamente, por esta cuarentena. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, me saco el barbijo si se escucha mejor. En total, estamos con distanciamiento. Lo que un poco le decía Santiago en la introducción, nosotros volvimos a... Nosotros normalmente, con los colegas, trabajamos siempre en conjunto, hablándonos y comunicándonos siempre. El centro de martilleros de salto ya estaba conformado. Tuvo un bache de un tiempo que por ahí no funcionó, no se reunía. Bueno, siempre, entre varios, tratábamos de charlar y siempre pensando en reflotarlo de vuelta, con la iniciativa de varios colegas que ya tienen muchos años también en la profesión y que eran los que incitaban a esto. La verdad que a los que tenemos poca experiencia nos iban ayudando y nos iban alentando. Esto se fue dando hace un tiempo ya. Nosotros estamos reuniéndonos ya hace más de un año. Y, bueno, volvimos a conformar una comisión nueva, donde Santiago es el secretario y, bueno, todos los colegas, bueno, yo soy el presidente, pero todos los colegas ayudamos y alentamos y siempre aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Acá, bueno, por ahí en este momento somos la cara invisible nosotros dos, pero trabajamos con varios colegas y muchos nos acompañan y nos ayudan en todo sentido. Principalmente, bueno, esto del centro también nos ayudó para hacer una presentación en la municipalidad, hacerle un pedido al señor intendente. La verdad que desde su secretario y todo el equipo nos ha ayudado mucho porque, bueno, teníamos que darle un poco un marco legal a esto y la necesidad de poder empezar a tener una actividad de vuelta, digamos, ¿no? Porque por todo este parate y por toda esta pandemia. Bueno, la municipalidad siempre nos recibió bien y, bueno, mancomunadamente con la provincia, como ustedes saben, y el Estado Nacional, de a poco fuimos encaminando esto. A partir de la semana pasada nosotros empezamos a tener una vuelta a la actividad, digamos, entre comillas, normal, a donde podemos recibir a nuestros clientes, poder cobrar alquileres, pagar alquileres y demás. Bueno, en el día de hoy recibimos el número de decreto, que eso también le va a servir a muchos colegas para que lo pongan en sus banners y en sus publicaciones también, para que la gente vea que tenemos un decreto. El decreto está acompañado por un protocolo, como todas las actividades. Entonces, bueno, esto nos va a ayudar a nosotros también, más allá de que todos como profesionales sabemos cómo encaminar la actividad, pero también todos los días es como todo, ¿no? Un poquito de ayuda, uno por ahí alguna cosa no se acuerda, la lee, qué pasa en esto, cómo tengo que actuar, y a partir de ahí nos va a ayudar, ¿no? Bueno, esta situación, vos me contabas que hace aproximadamente dos semanas que abrieron las puertas de las oficinas y empezaron con la actividad normal, podríamos decir. Ahora, contame este bache o este tiempo que tuvieron que estar cerrados, ¿cómo afecta económicamente si los alquileres se congelaron, si no se congelaron, si aumentaron? Bueno, mirá, la realidad es que nosotros como profesionales nos tenemos que remitir siempre a lo que dice la ley, ¿no? En este caso se emitió un DNU del Estado Nacional en donde decía que los alquileres iban a estar congelados al 20 de marzo, donde fue dictado el decreto. Desde el 20 de marzo hasta el 30 de septiembre, los alquileres, si las partes convienen en eso o si el inquilino puede pagar solamente ese monto, se le va a estipular ese monto hasta el 30 de septiembre, o sea, se le va a respetar ese monto. ¿Esto qué quiere decir? Que el inquilino va a tener una tranquilidad de decir, bueno, mis ingresos se vieron achicados, yo no puedo pagar, en el caso que lo puede pagar, lo paga con normalidad, y si no fuese así, quedan congelados con ese valor de marzo hasta el 30 de septiembre. ¿Esto qué quiere decir? Que el día 30 de septiembre, si el inquilino no pudo pagar ese aumento o no pudo pagar esos meses de locación, va a tener que abonarlos a partir de octubre, o sea, de su vencimiento en octubre, en tres o en seis cuotas. No quiere decir que no lo paga, sino que se le da, se le considera, el Estado Nacional analizó la situación económica y todo este problema de no poder trabajar, de los ingresos de la gente, etc. Entonces, a partir del 30 de septiembre, va a volver a regularizar eso que no pagó o la diferencia que no pagó entre el aumento y lo que estaba pagando al día 20 de marzo. ¿Se entiende? A ver, entonces, por lo que entendemos es que los aumentos que surjan desde marzo hasta septiembre son acumulativos para octubre. Exactamente, acumulativos. O sea, esto es como un servicio, ¿no? La persona que, por dar un ejemplo cualquiera, cualquier servicio que desde marzo hasta septiembre no pueda pagar, lo va a tener que pagar a partir de octubre. Con los montos que eran. Acá no se habla ni de intereses ni de nada. Acá hablamos de que un incremento se congeló al 20 de marzo, ese incremento se va a trasladar al primer vencimiento de octubre. El primer vencimiento de octubre se va a pagar eso en tres cuotas o en seis cuotas. Eso está bueno aclararlo porque por ahí los inquilinos se piensan que no hay que pagar el aumento. El aumento hay que pagarlo. Por ahí si no lo pueden pagar ahora, lo van a tener que pagar a partir de octubre. Pero el aumento lo van a tener que pagar. O sea, no hay que pagarlo.